Tranqui Se les volvió a prender el gallo Wolfpack Desde Morúa Quiero fumar Quiero viajar Quiero rolar Quiero fumar Quiero viajar Y no quiero aterrizar Quiero fumar, viajar Y nunca aterrizar Fumarle más y dar Un rol con un carnal que nunca quiera aterrizar Y pa' fumar les ha quemado Pupo alas pa' volar desde que le empecé a quemar Quiero fumar, viajar Y nunca aterrizar Fumarle más y dar Un rol con un carnal que nunca quiera aterrizar Y pa' fumar les ha quemado Pupo alas pa' volar desde que le empecé a quemar Mar de aguana Que tu risa me contagia La dama más fina nadie te rebaja Baja, cuaja mis pulmones Mientras fumo No hay ayuno sin humo Si no, no sabe el desayuno Uno no es ninguno El segundo es más oportuno Con la verde me vacuno Si eso que me desentumbo Vale arroz como los humos Estoy flaco yo no las humo Cuando con humo me sumo Beso al igual que el consumo Del país del maíz De la planta feliz Verde de la raíz Que se hace gachis Del país del maíz De la planta feliz Verde de la raíz Que se hace gachis Lo sigo sacando en la esquina Fragoso no más para que me lo vea Pa' que ahora sí lo cría Como lo que le chismean Planta maría purísima Crece por nosotros La neta estás buenísima Ya quiero fumar otro Quiero fumar, viajar Y nunca aterrizar Fumarle más Y dar Un rol con un carnal Que nunca quiera aterrizar Y pa' fumar le saque más No jugo alas pa' volar Desde que le empecé a quemar Tengo un callo amarillo Que me adorna los dedos Sé tanto que escribo Que quemo y deje las dedeo Solo agarro el rollo Cuando no tengo canala Como va a decir que es mala Si todavía no le cala Ya la exhalan En la sala Da la ronda Hasta que cala Fumo tanta hierba Que el toso hachis Pulpo por la nariz Y un dulce pa' la lombriz No me ofrezca almota No vaya a ser que me ofenda Ponga saladera Y solo espera que lo prenda Me apesta la boca Hay hierba fresca No esperes que se amenta Mis besos sabor a yesca Pa' lo que se ofrezca Me dicen rast Fumo antes del evento Durante ya está en el after Si te rehabilitaste Dime dónde la dejaste Cada que escribo más verga No veo dónde está el desgaste Quiero fumar Viajar Y nunca aterrizar Fumarle más Y dar Un rol con un carnal Que nunca quiera aterrizar Y pa' fumar Le saque más No ocupo alas Pa' volar Desde que le empecé a quemar Quiero fumar Viajar Y nunca aterrizar Fumarle más Y dar Un rol con un carnal Que nunca quiera aterrizar Y pa' fumar Le saque más No ocupo alas Pa' volar Desde que le empecé a quemar Y aunque haya turbulencia, aquí no se olvide mi day Yo no quiero aterrizar, quiero entrar mi grifo every day Esbirraste con el fact del burro a DJ Un tranquilo wey que chingue a su madre la ley Leches en el sistema y en los controles DJ Mushka, Nuret Beat Capturando el viaje, Clint Gomez Chito grabando, y yo editando El orbe de ruedas, representando El orbe de ruedas, representando El orbe de ruedas Gracias. Gracias. Gracias.